Estos grafitis alusivos al ELN fueron pintados en el puente que comunica al municipio de la Playa de Belén con la Vía Nacional en horas de la noche, generando temor en la población, pues uno de los escritos sobre la carretera indica que presuntamente hay presencia de artefactos explosivos. Sin embargo, el comandante del segundo distrito de Policía Nacional da un parte de tranquilidad a la comunidad. Esta información fue verificada por inteligencia del Ejército y de la Policía Nacional, pues en este momento damos un parte de tranquilidad. Se hizo la verificación, hasta el momento no hay explosivos, tenemos algunos grafitis como tal, alusivos a los 55 años que cumplió esta guerrilla el 4 de julio, pero hasta el momento el transporte público y la movilidad está en completo orden. Tenemos presencia de la Fuerza Pública, Ejército Nacional, en compañía de nuestra institución, y pues se viene haciendo un trabajo, y lo más importante, la red de aliados de la comunicación que nos brinda, pues para verificar esta clase de informaciones. La comunidad es la amiga de las instituciones, de las buenas personas. Agradecemos las informaciones porque son ellos quienes las han brindado y pues de una u otra forma podemos dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad. Entre tanto, se continuarán con las diversas labores investigativas en los distintos carreteables de la región para garantizar la seguridad y tranquilidad a la comunidad. Gracias por ver el video.